Yeah, Rolly Rap Vida de rey, trabajo de buey, travel to Spain, who's in my brain, heart as a train, winning again Me cago en tu ley, dulce como candy, ya la probé, no se hace a mi set Tienes a seis, pendiente su handy, más Mandy que Billy, Richie como el dealer de Charlie, aguántame che Que llegue a la party a todo volumen, la music me une con los que me quieren, los que me la suben Aunque no sea fácil sacar un hipu de cobrar mi caché Como Ricky Upanqui, Flema pa' que fumes, tranqui de ranking, más latín que Grammy Brindice en el jardín, salto de las nubes, te apago la play, te apago la play Cuantos se confunden con fama y fortuna, contando me gustas en el IG, vendos más que sus nudes No digas nada, hablo con la luna, se sabe my name, nunca la dudes, ella no es su nada No culpe a la magia por lo que hizo él, ni Harvey, ni Jeannie, ni Deron, ni Marley, soy Venom o Spider, depende con quién, mala influencia, soy Chander de Friance Por experiencia, don't kill that bitch, tené paciencia, use it your head Que muera por verte, Cinema Premiere, Sony, 4K, Sony, 6D, fly in the sky, AC, do the rain Like Tony Stark, I shit on this fame, playin' a dive, peedin' my day, killin' my vibes, like a cocaine This is a bar, this is insane, me cuesta amar, y entiendo por qué, solo quiero paz, no me busques No more sight, tampoco hay de qué, worry and sad, I hate this place, Bonnie and Clyde, looking for death Es lo que hay, es lo que es, no nos queremos, pero nos amamos, pasas el tiempo y no nos llamamos No nos jodemos, está todo aclarado, si pinta nos vemos, cada uno en su lado La vida es muy perra, pero me ha enseñado a dar pasos seguros, aunque esté enredado Por si a la más linda quedé acostumbrado, y pinta la fe a no quede parado She look for cash, I want to be fresh, corro como crash Cooking like a chef, siempre tengo más, quedate a comer, die living the trash Yo la patie, ponete un jazz, no pierdas la fe, en mi masterclass, Mr. Strange Siempre fui rap, no me oculté, el tiempo pasó y ya me curé